va a ser cien por ciento ¿Cómo hay el total? Y apacani más por hongo ¿Cuánto va a ser en porcentaje? ¿Cuánto será? Y apacani más por hongo ¿Cuánto va a ser en porcentaje? Sesenta y cinco Ya sesenta y cinco y el cien por ciento es el total por una regla de tres hallo el total del abastecimiento multiplico la suma de estos dos valores por cien y divido entre sesenta y cinco y tengo el total del abastecimiento Bien esto es algo que lo voy a marcar de un color porque voy a utilizar para hacer el balance de materia prima Luego dice por otro lado se sabe que de diez kilogramos de stevia se produce quince gramos de edulcorante y un envase contiene doscientos cincuenta gramos esto es muy importante pero no lo voy a utilizar todavía porque esto voy a utilizar para el balance de materia prima expresado en producto terminado dice el requerimiento total de plantines de stevia en hoja en Santa Cruz el dos mil quince fue de dos millones ciento veinte mil entonces aquí voy a poner requerimiento miren el primer error que cometen a veces dos millones ciento veinte mil si yo comparo esto con esto hay mucha diferencia ¿dónde está el error? ¿qué está mal? ¿qué es a partir del dos mil quince? ya uno está bien a partir del dos mil quince pero si comparo esto con esto miren esta es la producción y el requerimiento es dos millones y solo hay dos mil ciento once de producción algo está mal ¿no? ¿qué está mal? esta producción está en miles de kilogramos ah muy bien Germán ¿no? aquí dice en miles en miles estos en miles entonces para que esto esté en miles esto tiene que estar en miles le voy a quitar tres ceros y me va a quedar así ahora sí esto también está en miles en miles dice que este requerimiento se incrementa siete por ciento por año bueno entonces este uno punto cero siete estoy aumentándole siete por ciento por año total abastecimiento y esto es total requerimiento no habla de que hay importación ni exportación de estas plantitas no hay entonces directamente ya puedo hallar el balance de materia prima quien me dice cómo hay el balance de materia prima cómo se halla el balance de materia prima es abastecimiento menos requerimiento nada más ahí está el balance esto quien me dice en qué unidades está en qué unidades está miles de kilogramos miles de kilogramos miles de kilogramos por hongo miles de kilogramos este requerimiento también está en miles de kilogramos entonces esta materia prima está en miles de kilogramos esto estoy hablando de los plantines de la hoja de stevia con esta información voy a encontrar cuántos envases puedo producir dice de 10 kilos de stevia saco 15 gramos nada más y cada envase tiene 250 gramos entonces por aquí voy a anotar de 10 de 10 kilogramos produzco 15 gramos primero esto lo voy a poner en kilogramos esto por mil ahora esto está en kilogramos de 10 kilogramos saco 15 de x kilogramos obtengo 250 porque un envase tiene 250 gramos como harían la relación la pueden hacer paso a paso todo junto que pongo aquí para calcular cuántos envases puedo producir 15 de 10 kilos obtengo 15 gramos donde x kilos cuántos gramos voy a obtener o puedo poner aquí con estos kilos cuántos gramos voy a obtener de las dos formas pueden realizar el cálculo voy a utilizar la regla de 3 con 10 kilos hago 15 gramos entonces con esta cantidad por 15 dividido entre 10 esta es la cantidad de gramos que voy a tener y si estos gramos dividido entre 250 ya tengo envases pero como el envase no puede estar en decimales pongo entero y ya han hallado este es el balance de materia prima expresado en producto terminado esto tiene un puntaje esto vale 4.5 puntos dependiendo del examen hasta aquí termina la primera parte que es el estudio de materia prima vamos al estudio ahora de mercado quiero si dime hola podría podría grabar la clase por favor ya recording en progres gracias estudio de mercado vamos al estudio de mercado dices sipe es una empresa que elabora edulcorante a base de stevia y está en el mercado hace 8 años por medio de contactos obtuvimos los datos de estudio de mercado que muestran lo siguiente voy a copiar esto para el estudio de mercado necesito la oferta y la demanda la oferta y la demanda aquí me dice que si que es de esta empresa que oferta está en el mercado hace 8 años tengo 7 datos de esta empresa y dice también que desde el 2017 por el cambio de clima se realizó una importación entonces aquí va a haber importación y también hay una exportación que se tiene que hacer oferta pronosticar hago el pronóstico línea de tendencia para ustedes es lineal nada más que lineal presentar r presentar la ecuación miren 095 la exponencial 094 y la potencial 097 cuál utilizan la potencial ya la potencial esta porque el r r porque el r cuadrado es más cercano a 1 esta tengo que utilizar muy bien gracias entonces aquí ya saben pongo el número del dato histórico y empiezo a pronosticar 5463 5463.8 por x elevado a 0.0693 este es el pronóstico potencial ahí está si quieren pueden dejarlo en decimales si quieren ya lo ponen en entero directamente este lo acerco esta es la demanda voy a hacer lo mismo con la demanda le voy a explicar algo bueno como no están en computadora no va a haber problemas pero al hacer el gráfico miren aquí no sale nada porque algo está mal ¿no? que crecen correcto muy bien este punto depende de la computadora en mi computadora tiene que ser coma y aquí está en punto entonces voy a cambiar voy a buscar voy a reemplazar el punto lo voy a reemplazar con la coma ya está ahora con coma mire ya elimina directamente el decimal hago el pronóstico pongo la ecuación 0.98 la exponencial 0.98 95 98 41 y potencial 0.91 ¿cuál ecuación utilizo? exponencial o lineal exponencial este ecuación voy a utilizar bien ojo si mis datos comenzaran aquí aquí debe estar el número uno entonces para pronosticar la demanda no se vayan a equivocar no pueden utilizar los mismos índices de la oferta 1.353.2 por xp 0.1138 por x ese es el pronóstico de la demanda ya tengo oferta demanda importación que dice de la importación en el 2020 habrá una no perdón aquí en el 2017 se realiza una importación de mil doscientos treinta kilogramos dos mil diecisiete dos mil dos diecisiete mil doscientos treinta está bien que ponga mil doscientos treinta no esto esto en qué unidades está envase envase esto también entonces esto tiene que estar en envases y aquí dice que son mil doscientos treinta kilogramos ¿cómo convierto esos kilogramos a envases? ¿cómo convierto a ver piensen en bien mil doscientos treinta kilogramos un envase ¿cuántos gramos tiene? doscientos cincuenta doscientos cincuenta entonces de un kilogramo ¿cuántos envases saco? cuatro 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 entonces multiplico por cuatro y esta es la cantidad de envases que se importa dice que cada año va disminuyendo diez por ciento ahora dígame ¿cómo le disminuyo diez por ciento a este valor? por cero punto nueve no sí por cero nueve muy bien por cero nueve le estoy quitando diez por ciento cada año pasado aquí está cada vez menos menos en diez por ciento del año anterior bueno vamos a la exportación el dos mil veinte habrá una exportación de nueve mil envases y se aumenta en dos mil por año dos mil veinte miren aquí dos mil veinte una exportación de nueve mil y se incrementa en dos mil es el la exportación ahora alguien dígame cómo calcula el balance de mercado que sumo que resto demanda menos oferta menos la importación o la exportación a ver de nuevo demanda menos oferta luego menos importación ya más exportación sí correcto muy bien y este resultado qué es este resultado que ya nomás lo voy a poner en entero qué significa este dos mil cuatrocientos sesenta y cinco qué significa esto es lo que falta lo que sobra qué es qué significa no les veo mucho futuro es lo que sobra ingeniero esto es lo que falta en el mercado esto es la demanda insatisfecha la demanda insatisfecha es lo que está faltando en el mercado esto es lo que sobra en materia prima esto es lo que sobra de materia prima pero en el mercado esto es lo que falta cubrir o sea que si yo produzco dos mil cuatrocientos sesenta y cinco envases de hecho me los compran sin ningún problema bien he terminado mi estudio de mercado aquí tienen otros cuatro puntos ahora me voy a se va a acabar la reunión en diez minutos si se acaba les mando otro link me voy a qué estudio inversión dice la empresa cipe al iniciar invirtió treinta mil dólares para lograr una capacidad de seis mil setecientos envases para el proyecto se cuenta con cincuenta mil y el factor escala es cero setenta y siete para esto tiene que saber la ecuación ¿no? y tienen que tener los valores y su o y su o cuánto es y su o treinta mil correcto treinta mil y su ¿cuánto es y su t? cincuenta mil cincuenta mil t sub t ¿cuánto es t sub t? no sé cómo se crece no sé eso es lo que hay que hallar esto hay que hallar t sub o ¿cuánto es t sub o? seis mil seis mil setecientos y alfa cero setenta y siete cero setenta y siete entonces lo que voy a hallar es ustedes en su calculadora pueden hallar directamente t sub t yo puedo hallar i sub t mediante la fórmula para utilizar solver y despejar y si usted dice que es igual a i sub o por t dividido entre t sub o elevado a alfa y utilizo solver solver me dice ¿cuál es la celda que tiene la fórmula? esta que quiero hallar un determinado valor ¿cuánto quiero que sea este valor? quiero que sea cincuenta mil cambiando cambiando esta celda resolver ¿cuánto me da? trece mil test ya tengo el estudio de inversión y aquí no hay gan en este ejercicio no hay diagrama de gan entonces ya puedo hacer mi programa de producción año materia prima mercado inversión programa de producción el año son los años del proyecto miren son cinco años a partir del dos mil veinte estos son los años del proyecto materia prima me voy a mi materia prima y copio copio el resultado que he obtenido en producto terminado mercado me voy a mi balance de mercado que es la demanda insatisfecha y copio inversión lo que acabo de calcular aquí y ahora a ver esto está bien el programa de producción es el menor valor de estos tres que se puede observar que es el mercado esto es lo que voy a producir puedo producir más porque hay materia prima tengo plata para producir más pero no hay mercado entonces mi limitante va a ser el mercado que ese es mi programa de producción miren aquí tengo digamos cinco puntos cinco puntos tres puntos dos puntos todo esto son quince puntos hasta aquí termina la primera parte ahora viene el estudio del precio el estudio del precio dice mediante encuesta nos proporciona esta información esto es muy fácil jóvenes es muy fácil porque está con tabla pero aquí varía primero resolvamos y luego les voy a decir las variaciones que puede haber la pendiente a que es igual la pendiente alguien se acuerda y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1 sale negativo ¿está bien que la pendiente sea negativa de la demanda? sí está bien siempre tiene que ser negativa en el examen yo les dije la pendiente es de 10.000 bueno está bien 10.000 pero había que ponerle negativo porque era demanda menos 10.000 la había que poner a a que es igual a a y menos b por x y la ecuación ¿cuál sería? y igual 5.000 menos 60 x la oferta hago lo mismo y igual menos 34.600 más 880 y ahora ¿qué tengo que hacer? despejar x x es igual x a ver a qué lado llevo con con ya x va a ser igual a 5.000 más con menos y esto con menos se va a hacer más dividido entre a ver déjenme ver ¿estoy haciendo bien o mal? 5.000 más dividido entre 880 menos 60 se va a hacer negativo y me da el precio de venta de un envase 42.1 hacer esto también ya les vale 5 puntos pero yo no les doy la tablita yo les puedo decir para cierta cantidad está el monto y varía por cada 10 o cada 5 o cada 2 o directamente les digo la pendiente de 14 ustedes tienen que armar la tabla primero y después utilizar las fórmulas ya bien costos fijos y variables voy a copiar acuérdense que el costo variable tiene que ser unitario unitario todo lo que yo les he dado aquí dice bolivianos por unidad 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 todo ya está en bolivianos por unidad pero a ver imaginen me estoy inventando este valor fíjense que no lo conocen y yo les digo una plantita de stevia cuesta 2 bolivianos y una plantita pesa 120 gramos ya con esto ustedes tienen que calcular cuánto voy a gastar en materia prima para hacer un envase y lo voy a resolver para que vean como ejemplo primero necesito para tener 10 kilogramos cada plantita tiene 120 gramos o si quieren necesito yo 250 gramos para un envase entonces cuántos kilos necesito para hacer 250 gramos una simple regla de 3 10 por 250 dividido entre 15 neces necesito 166 punto 6 kilos de stevia si eso voy a voy a grabar recording in progress si esto yo divido entre 120 gramos que tiene una plantita a ver no es todo un ratito esto es kilogramos esto es kilogramos por mil ya tengo gramos dividido entre 120 entonces necesito 1388 plantitas creo que si y cada plantita cuesta dos pesos entonces necesitaría 2777 bolivianos para un envase ya esto porque yo me he inventado ahorita los los datos pero aquí yo les estoy dando los valores y ustedes tienen que calcularlos tienen que calcularlo insumo el envase cuánto cuesta la mano de obra se acuerdan que en el examen yo les dije de acuerdo al diagrama de gan bueno eran 14 trabajadores cuánto ganaba cada uno divido entre el total de producción y tengo mi costo unitario de mano de obra servicios básicos hay algunos exámenes que se utiliza lo que se hace en costos no sé si se acuerdan de costos el método de regresión lineal para hallar el costo fijo y el costo variable unitario eso también se utiliza aquí pero aquí en este ejercicio no hay mucho que hacer directamente sumo costo variable unitario 1.125 costo fijo costo fijo 12.875 aquí aquí está la tabla de costos fijos y variables ahora lo que tienen que tener cuidado es miren aquí que dice bolivianos por mes no por mes y ahora cuánto produzco por mes porque el costo fijo lo tengo que convertir en costo fijo unitario y aquí en mi programa de producción dice que voy a producir 2.465 en un año por tanto en un mes va a ser esto entre 12 el costo unitario es el costo variable unitario más costo fijo dividido entre la pues mensual pone mensual a menos que multipliquen esto por 12 y dividen entre la producción de un año está lo mismo costo unitario 1187 precio de venta es este valor por uno punto la utilidad que yo les dé en este ejercicio no hay esta utilidad digamos que le doy 20% 1.2 precio de venta con factura el precio de venta sin factura dividido entre uno más el impuesto uno menos el impuesto 0.16 digamos el impuesto y este es mi precio de venta con factura y aquí ya van otros cinco puntos hasta aquí es el examen parcial hasta aquí es el examen parcial que va a ser lo mismo y ahora viene estudios de ingeniería que el estudio de ingeniería es la pregunta que se hace en el examen es realice la tabla de todos los requerimientos de materia prima materiales de insumos y mano de obra para el primer año es fácil para el primer año porque aquí voy a producir dos mil cuatrocientos sesenta y cinco entonces para esa cantidad cuánto necesito kilogramos de plantines cuántos kilogramos de plantina cuántos envases cuántos operarios esto depende si es por lotes o en línea por el diagrama de gant la materia prima envases quizás etiquetas y nada más y como tienen el precio de cada una de estas cosas saca el presupuesto anual para esa producción esto le estoy aumentando para el examen final y aparte le estoy aumentando la otra pregunta de localización y tamaño no solo localización perdón solo la opción donde tienen fuerzas localizacionales mercados infraestructura servicios y aquí tienen zona a zonas c no se olviden que tienen que poner un porcentaje a cada fuerza y aquí le ponen un puntaje y puntaje ponderado y en base a la información que les doy ustedes ponen aquí un porcentaje y aquí el puntaje del uno al cien y el puntaje ponderado es multiplicar el porcentaje por el puntaje y suman y que tienen que hacer tienen que comparar entre los tres lugares cuál es el que tiene mayor puntaje y dicen esta es la localización más óptima para el proyecto listo ahí termina ya el examen final ahí van otros cinco puntos o diez puntos quizás en esta última parte quedamos el examen que era treinta no treinta creo treinta y cinco fuera no recuerdo bien este excel pero se estoy pasando ahorita un ratito voy a dejar de grabar por qué la la le la ya ya les envía jóvenes tienen el Excel y tienen el el examen les voy a mostrar otro examen este ya está un poquito más complicado a ver no Gracias. Este les iba a tomar de examen, pero está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque aquí entra lo siguiente. Miren, dice que para hacer calzados, yo utilizo un cuero de vaca de 110 por 190 centímetros. Y se sabe que para un calzado se requiere de un área de 26 por 35. Entonces ustedes tienen que hacer cálculo. Primero en esta área, ¿cuántos salen? Si salen 20, eso significa 10 pares nada más, ¿no? Y tengo que hallar el costo de este pedacito de cuero en función al costo de la pieza de cuero que me venden. Y aquí miren otra cosa. Operaciones del proceso. Así va a ser su examen. Diseñar 60 segundos. Cortar 2 minutos. Costurar 0,05 horas. Tienen que, por diagrama de Gantt, hallar la producción de calzados. Aquí tienen el cuero, cuánto vale la pieza de cuero, el forro, las hebillas, plantillas, etcétera. Los servicios para 12.000 pares, 15.000 bolivianos. Costos de seguridad, portería. Esto ya no, porque esto ya viene para la siguiente materia. Entonces, el joven es el mismo. Primero tienen que hacer su estudio de materia prima, de mercado, luego de inversión, luego de producción o procesos, luego hallar el precio de equilibrio del mercado y hallar el precio de venta con factura. Y luego viene la tabla de requerimientos y el estudio de localización. El examen, no les digo que va a estar complicado, pero sí va a estar largo. Entonces, necesitaríamos de 2 a 4 el examen. Es el viernes 13, ¿no? Sí, el viernes 13. Viernes 13. Entonces, 2 en punto, comenzamos hasta las 4 en punto. Todos tienen ya su proyecto, vayan revisando. Ya no nos vemos hasta el próximo viernes. Y cualquier duda que tengan, bueno, me pueden llamar o escribir por WhatsApp. Y yo si no les respondo en ese ratito, va a ser después. Ya en la noche, cuando tengan tiempito para ver los mensajes. Eso sería todo, entonces, jóvenes, ¿alguna consulta? Bueno, otra cosa, tal vez, tal vez en esta semana que venga, como ya están terminando clases, vamos a necesitar gente, unos cuantos para pintar nuestro módulo. Y les voy a avisar para ver quiénes me pueden ayudar. Vamos a estar uno o dos días lijando, pintando el módulo 2, 42. Ya, yo les voy a avisar, jóvenes. Nada más, que tengan muy buenas tardes, jóvenes. Cuídense, buen fin de semana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!